Lo hemos conseguido. Ahora mismo el Ayuntamiento de Ávila es el principal motor económico de esta ciudad. Porque tenemos pendiente el tramo de la A40 que conectaría por fin Ávila con la A6. Personas que están en el entorno de la armita, del colegio, en torno a los lavaderos, la rehabilitación de la fuente, la rehabilitación del propio edificio. Entre las novedades que se incluyen en este pliego, más decoración, más animación en la calle, una mayor calidad en las compañías. Pretendemos conseguir nuevos fondos para hacer nuevas inversiones durante los próximos años. Los ciudadanos, vivan donde vivan, necesitan saber que les pase lo que les pase, van a ser atendidos cuanto antes y en las mejores condiciones. Son muchas las mascotas que tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares y hay que dar respuestas a las necesidades que tienen los vecinos.